Hola amigos, os voy a enseñar esta cámara deportiva de 360 grados de la marca Mixmart Tengo aquí en la mesa porque la he estado probando Esta semana he hecho varios vídeos que lo voy a enseñar ahora y la verdad es que son una pasada ¿Ven? El de uso deportivo Aquí va para hacer el acting, motocross, escalada, esquí Bueno, os lo voy a enseñar un poco para que vean además de la cámara todos los asesores que tienen Esta es la cámara Pueden ver Tienen aquí un botón de wifi A través de este botón podemos ver lo que visualiza la cámara a través de nuestra pantalla de nuestro teléfono móvil Y aquí es para colocarle todos los dispositivos que tiene Aquí se le conecta la batería Que por cierto, viene una de repuesto Para empezar a utilizarla lo único que hay que hacer Vamos al botón de encendido Y aquí elegiríamos no se ve por el reflejo Bueno, vamos, en el menú es muy intuitivo Podemos elegir entre la calidad de vídeo, el número de fotogramas y la calidad de audio Y si queremos hacer una grabación continua o que se pare Para cargarla Se conecta aquí un cable micro USB Y aquí en la ranura para la tarjeta micro SD Para almacenar los vídeos Yo lo he estado utilizando Metiéndola en esta carcasa Se le pone el anti-grip para que no se deslice esta pieza Y atamos esta cuerda Y este es el soporte para ponerlo en el casco En el casco de bicicleta Yo lo he utilizado en mi perro Se lo he puesto en el pecho Le puse esto para detrás del collar Esto lo puse así un poco elevado Y he hecho uno muy interesante que os lo voy a enseñar ahora Y aquí tienen el resto de accesorios Muy bien explicado en el manual de instrucciones Todos los accesorios Para que lo usemos en el casco En el manillar de la bicicleta Y también para ponerla en el vehículo Manillar de la bicicleta y para ponerla en un dron Estos son los restos de accesorios El cable de carga micro USB El paño para limpiar la lente Y ahora se hacesorios para colocarlas en el manillar de la bicicleta Bueno, pues no se vayan que me enseñarán los vídeos que he grabado Un saludo Un saludo Gracias. 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 Gracias.